¿Qué significa el final de Beer Box Barcelona? Además de una vez por todas, ¿qué son las criaturas? Son preguntas que vamos a responder. Bienvenidos a Charlie Tales. Hoy hablaremos del final de la película y revisaremos todo lo que podríamos ver en la siguiente película de la saga. ¿Listos? A darle entonces. Beer Box Barcelona nos cuenta la historia de Sebastián, un hombre que perdió a su hija al inicio del apocalipsis. Esto le quitó la cordura, dejándolo a merced del control de las criaturas. Estos monstruos manipulan a Sebastián para que así elimine a personas pensando que cumple la voluntad de Dios. Sin embargo, con el pasar de los días, Sebastián comienza a dudar de esta mentira. Esta es la sinopsis de la historia. Ahora sí comencemos con el análisis. Desde la primera película ya nos explicaron que todos los que ven a las criaturas se suicidan de inmediato. Sin embargo, hay ciertas personas que pueden verlas sin quitarse la vida. Aquellas que tengan algún problema mental, como esquizofrenia o demencia. Ellos pueden soportar ver a los monstruos. En Beer Box Barcelona, estas personas son llamadas videntes. Básicamente si tu mente no está en perfecto estado, te conviertes en un vidente. Ellos no necesitan cubrirse los ojos, ya que las criaturas no buscan matarlos, sino manipularlos para eliminar a más personas. Pero además de eso, hay un componente genético en la ecuación. Al final de la historia, vemos a un grupo de militares. Ellos nos revelan que los videntes tienen algo diferente en sus cuerpos. Nos dicen que cuando una persona sufre una situación traumática, de estrés o pena, su ADN cambia. Este cambio le permite sobrevivir a las criaturas. Y este es el caso de Sebastián. Él era un hombre normal, no tenía locura de ningún tipo. Pero cuando su hija murió frente a sus ojos, el trauma lo cambió y su mente se rompió. Gracias a esto, es que él sobrevivió a las criaturas. En su desesperación, se aferró a la idea religiosa de que su hija le estaba hablando. El ADN de Sebastián cambió por la pena de su hija muerta. Esto lo convirtió en un vidente automáticamente. Sin embargo, al final Sebastián comprende que todo es una ilusión, y las criaturas solo lo estaban engañando. ¿Y cómo lo logra? En parte porque convivió con la pequeña Sofía, quien le recordó mucho a su hija. Pero además Sebastián tuvo contacto con Claire, quien le dio una sesión de terapia, ya que ella era psiquiatra. Gracias a esto, Sebastián empezó a superar la muerte de su hija, y su mente comenzó a sanar. Por eso logró superar el embrujo de las criaturas, y al final sacrifica su vida para proteger a Claire y Sofía. Con esto Sebastián paga por sus pecados, y derrota a los monstruos en su propio juego. Ahora vamos con las preguntas importantes. ¿Qué son las criaturas de Beer Box? En la primera película, todo indicaba que estos seres eran ángeles, y su existencia era un tipo de apocalipsis bíblico. Sin embargo, con la segunda película todo cambió. La historia juega con la idea de que sean ángeles, pero al final nos aclara que no lo son. En las películas vemos a muchas personas mencionar a las criaturas como seres divinos, pero esto es solo porque los monstruos les muestran sus más grandes temores, y muchas personas son religiosas, o tienen temores relacionados con la muerte y el más allá. Por eso ocurre esta confusión. Otro detalle que nos aleja de la teoría de los ángeles, está al final de la cinta. En el refugio militar, nos revelan que los videntes tienen un marcador genético, una alteración en su ADN, que les permite sobrevivir a las criaturas. Esto descarta totalmente la teoría del apocalipsis bíblico, ya que si estas criaturas fueran ángeles, de ninguna forma podrían detenerse por cuestiones terrenales como el ADN. Los seres divinos nunca serían débiles ante elementos biológicos o químicos. Pero entonces, ¿qué son las criaturas? Gracias a Birbox Barcelona, podemos intuir que las criaturas son seres cuánticos, monstruos que se mueven en otra dimensión. Al inicio de la historia tenemos a Octavio, un doctor en física cuántica. Este nos dice que en la cuántica, hay partículas que están en constante cambio, y solo toman una forma definida cuando alguien las ve. Las criaturas de Birbox serían algo equivalente a esto. No tienen forma definida y siempre están cambiando. Solo cuando las ves, por fin toman una forma específica. Así que estos seres, provendrían de una cuarta dimensión, o una especie de reino cuántico. Pero hay más detalles interesantes. Birbox Barcelona, nos deja claro que las criaturas tienen voluntad, una misión que cumplir, la de eliminar a la raza humana. En la primera película esto no estaba del todo claro, y parecía que las víctimas, se quitaban la vida porque no soportaban ver a las criaturas. La locura los llevaba a suicidarse. Sin embargo, en Birbox Barcelona, nos dicen que esto no es coincidencia. Las criaturas quieren específicamente que te quites la vida. Esto lo vemos en la historia de Sebastián, quien fue manipulado por su hija, para que así pudiera eliminar a más personas. Las criaturas entendieron que Sebastián, era inmune al suicidio. Así que lo manipularon con ilusiones para que mate a más personas. Esto mismo ocurre con los esquizofrénicos y dementes. Así que estos seres tienen un plan, eliminar a la raza humana. Pero por alguna razón no les basta matarnos. A ellas les interesa que las personas las vean. Recordemos que en la película vemos a personajes como Lázaro, quien era ciego, y por lo tanto no les interesaba ni a los videntes ni a las criaturas. Es posible que los monstruos se alimenten de nuestras muertes. Así que no les basta con matarnos, sino que debemos verlos para que ellos puedan atacarnos. Si no podemos ver, simplemente no les interesamos. Otra teoría interesante, es que las criaturas serían un arma biológica, que se salió de control. En la misma película nos dicen que los humanos ya están experimentando con computadoras cuánticas. Así que esto sería un origen funcional para las criaturas. Tal vez las creamos por error, y por eso siguen la simple orden de matar personas. Hablaremos de esta y otras teorías en un próximo video. Ahora pasemos a otro tema. ¿Cuál es la verdadera apariencia de las criaturas? En esta película nos confirman que las criaturas no tienen forma definida, sino que cambian según la persona que los vea. Por eso algunos ven a familiares muertos, y otros ven a extraterrestres o ángeles. De hecho en la película anterior, la protagonista Mallory, iba a tener una escena frente a frente con las criaturas. Pero esta se descartó. Aquí íbamos a ver a uno de los monstruos en todo su esplendor. Por suerte quedaron fotografías de la escena eliminada. Aquí está la criatura que iban a usar. Como pueden ver es horrible, pero tenía mucho sentido en la historia. La protagonista Mallory tenía mucho miedo a la maternidad. Ella no quería tener hijos y renegaba de su bebé. Por eso era lógico que su criatura se viera como un monstruo infantil. Esto nos recalca que los monstruos cambian para adaptarse al mayor temor de las personas. Con esto en mente tenemos varias conclusiones. Las criaturas son seres cuánticos, capaces de cambiar según la perspectiva del observador. No son ángeles, sino monstruos que se mueven en otra dimensión. Hay personas como Sebastián y otros videntes que pueden sobrevivir al suicidio obligatorio. Pero las criaturas buscarán formas de manipularlos, para así tomar más víctimas. Su objetivo principal es acabar con la raza humana. ¿Y qué veremos en la siguiente película de Beer Box? Aún no hay confirmación oficial, pero es evidente que todo se está preparando para una tercera parte. En el final de Beer Box Barcelona, vimos a militares preparando una vacuna para soportar el efecto de las criaturas. Para lograrlo, experimentan con los videntes, quienes pueden ver a las criaturas sin morir. Y al parecer están logrando avances. Así que la siguiente película seguramente se irá por este camino. Veríamos a la raza humana por fin levantarse contra las criaturas. ¿Y quién sería el protagonista? Evidentemente no podría ser Sebastián, ya que murió y cumplió su arco de personaje. Y si hablamos de la protagonista de la primera película, Mallory, ella podría volver, ya que quedó viva al final de la primera película. Y Sandra Bullock es una actriz reconocida, ideal para cerrar la trilogía. Pero yo lo dudo, ya que ella también terminó su arco de personaje, muy feliz con sus hijos. La verdad es que la tercera película de Beer Box seguramente será con un nuevo protagonista, el cual debería estar relacionado con los grupos militares que quieren encontrar una cura. Podría ser un militar o un doctor. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir de Beer Box Barcelona. Espero te haya gustado el video. Si fue así, me ayudarías muchísimo dejándome un like. Eso sería legendario. Además recuerda suscribirte, porque subiré más videos de esta y de otras de tus películas favoritas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!